Música 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 Ha llegado el momento Música 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 Menudo cazador Música Estaba por aquí, no? Estaba mirando esos cúmulos de cúmulos de cúmulos de cúmulos de cúmulos de ahí Y he visto el champi Me ha acercado el champi y he visto esto He cazado De car Oh Dejamos esta chiquitita Y las dos esas Las dos estas pues Para hacer Un revueltillo con las otras, no? Riquísimas Si señor Que colorito Tiene Como Las láminas Mira ahí están Son decurrentes Que Van por el pie Como que no terminan Se pegan al pie Creo que lo podéis entender Creo que lo podéis entender Oh Me ha ayudado Si A encontrarlas Así que bueno Puedo que haya más Más cosas blancas A lo mejor El champi Seguimos cazando Este Este es el secreto Cerca de estas cosas ¿Aquí? Oh Que hemos encontrado Que estaba al lado Donde hemos visto ¿Ves? He visto este ejemplar viejo Que vamos a dejar Este lo dejamos Claro Y entonces he levantado la vista un poco Y mira Ahí y ahí ¿Ves? Esa igual la voy a dejar Pero la otra me la voy a llevar Oh Aquí hay más de car ¿Sabes? Y a lo mejor hay más Hay que seguir mirando Esta es la buena Esta es más pequeñita Así que esta Y luego hay otra pequeñita al lado Si te fijas Esta Super pegadita así Así que esta La llevamos Uy Tiene micelio ahí Esta la llevamos A ver si encontramos más grandes Mira que micelio más bonito hay aquí Así que taparlo bien Ahí Y fuera Y esa la dejamos ¿Ves? Ha cazado El maestro ha cazado Y coprinus también Oh Vamos a ver Oh Cazadores Cúmulos Hay que buscar los cúmulos Ya sabéis Los cúmulos Bueno Necesito consejo Porque no estoy seguro Bueno, bueno No estás seguro Mira, mira, mira Mira aquí Aquí Mira aquí ¿Y esa de ahí qué? Estas Y esa de ahí también Mira esta maestro Estas pilladas Oh Mira el coprinus Que está ahí Le ha cazado el maestro en el cúmulo, eh En el cúmulo ¡Qué locura! Y hay otra ahí también ¿La puedo pillar bien ahí? Sí señor Decar Oh, una de car Ha pillado ahí Ahí hay otra, ¿no? Mira, mira qué esporada Ahí está Mira, mira cómo se va la esporada aquí ¿Ves? ¿Cómo se ve ahí la esporada, eh? La de acá Brutal 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 ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena pinta! Y eso también Hay otra ahí al lado Sí Decar Vamos a tapar Aquí Ha tapado bien ahí A ver A ver Vamos a tapar esto Quizás ¡Las pillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aquí otra! ¡Y habrá más! Aguardando Se puede guardar con las Si ¡Ay, Caprino! ¿Qué pasa nada? ¡Uff! Creo que no ha sido a gusto, eh ¿Cazaste? Creo que sí A ver Sí ¡Has tapado! Pero está un poco comida A ver Está durita Mira, aquí hay otra pequeñita Uff Unas o menos, eh Mal, ¿no? La he cortado, joder ¿Está bien? Está bien, está bien Está fresca ¡Oh! Fresquísima ¡Qué bueno! ¡Qué buena! La zona de Cardo, de verdad ¡Qué buena! Tapando Tapando y esta pequeñita Se deja Sí Y... Seguimos buscando En cúmulos Mirar, todo esto son cúmulos Toda esta zona Puede estar llenísima De seta de Cardo Seguimos buscando ¡Oh! 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 Seguimos encontrando Un Flourotus eringui De seta de Cardo A ver Voy a enfocar Así Ok 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 Ya no Ha sido el pico Para decirte Es que es por mi Y ahora Tapamos ¡Más! ¿Qué es esto? Dime qué es, por favor Vamos a cortar A ver si aseguramos Esta Esta comida Parece que están comidas pero luego no están o qué No sé No sé Voy a cortar así para asegurar Está bien Ya estás Dejamos la pecinita Maravillosas Tapamos Vamos a hacerlo bien Tapamos bien Estas las llevamos Setas de Cardo increíbles Riquísimas Impresionantes Espectaculares Qué maravilla Esto sabe dulzura Sala delicia Uff ¿Habéis visto más? Yo he visto otra Yo he visto otra Yo he visto otra Sí ¿Sí? Sí Ahí dos, dejo otra Uff Dejamos La pequeñita Dejamos la grande Más grande Más grande Más grande Un botón parecía más grande Pero bueno, hemos dejado otro No lo tengo que haberla cogido Pero bueno No se sin querer No se sin querer Siempre lo hace Alguna vez sin querer Habiendo más Tampoco hay tanto problema Tapando bien y eso Pero claro No es lo más adecuado Cazadores El ojo Champi píllalo Champi píllalo Champi gordo, gordo ¡Uh! ¡Qué color! ¡Qué color! Impresionante. Es precioso. Espectacular. De momento... Seguimos buscando. ¡Oh! ¡Royectus plorotus! ¡Oh, Maestro Cardú! ¡Qué escúmulo! ¡Qué buena! Son así más pequeñas. Claro, coge las más gorditas. Es que cojo dos o tres, entonces. Es que voy a ser así más gorditas. ¡Ya! ¿No dejamos que crezca? Sí. Si vamos a conseguir más, según. Sí, dejamos que crezca. Hay que ser buenos con la naturaleza para que ya te premies, ¿no? No ocurre eso. ¡Oh, las tapa! Está haciendo el Belén. Se ha apresurado. ¡Pare y tú! Que esto está prohibido. Ahí va. Pero no, si luego lo plantas... Está bien plantado. Yo creo que ya ahí bien. Bien, bien, bien. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cazador! Bueno, en parques también. Son los pedos... ¡Oh! ¡Oh, cómo huele! ¿Hm? ¿Qué huele anís? No, no huele mucho. ¡Tú! ¡Echo a los ahí! ¡Uff! ¡Qué cura! Parece una seta de cardo. Pero le voy a dar la vuelta y puede llegar a aparecerse también. Ya las láminas la delatan un poco así. Tres una a las! ¡Buen시면! ¡No, no huele! ¡Nos vemos! ¡Cantar 500! Tres una a вашиvenz... ¡Buen緊ハiz! Los